Hola, ¿pueden verme o no pueden verme? Hola, ¿pueden verme? Hola, ¿pueden verme? Hola, ¿pueden verme? Díganme, ¿cuál es el problema? No hay luz en mi casa. Entonces, yo creo que no voy a poder estar en la clase porque, de hecho, como ando trabajando todo el día y mi teléfono no tiene carga, ¿verdad? Es poca la carga que tiene. Creo no poder estar en clase por el hecho que no hay luz en mi casa. Bueno, ahí nada más lo que tenemos que hacer es intentar recuperar, ¿verdad?, en el momento que se pueda. Porque conceder permisos, como he explicado ahí a algunas personas, no puedo porque no nos han otorgado esa autoridad. Ahí está. No nos han otorgado esa autoridad, pero intente cumplir con el 80%, ¿verdad? Y lo más que le llegue o lo más que alcance, aquí estamos bien, ¿ok? Ok, sí, porque es que el hecho es que no es cosa de uno, pues, sino que... Claro, 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 eso yo lo entiendo. Perfectamente lo entiendo. Mira, a mí también ahorita tengo problemas técnicos. Eso yo, o sea, nosotros entendemos el problema, sí, ¿verdad?, pero los requisitos son esos. Así que solamente intentar estar en la medida de lo posible un 80% de lo del curso y no bajar de eso, ¿verdad? Ok. Ok. Muy bien, chicos. Gracias. Bienvenido. Este, vamos a iniciar la clase porque hoy vamos a realizar varias cosas. O sea, no es mucho en contenido, pero sí actividades que ustedes van a realizar son varias. Entonces, primero lo primero. Bienvenidos y bienvenidas por parte de Inglés Corporativo y mi persona a esta que sería ya su cuarta clase. Ya van... Ya terminaron la primera semana, básicamente. Algunos estaban contentos. El otro grupo me decían que estaban contentos. Teacher, yo estoy contento porque ya mañana es jueves. Y yo me quedé como, ah, ya no querían verme. Como, por fin, ya no voy a estar en clase, ya. Ya el jueves es el primer viernes de ustedes porque salen de clases aunque no salgan del trabajo, ¿verdad? Así que ya llegamos a esta que es la última clase de la primera semana. Ya solo nos queda entrestando tres semanas que se van a pasar rapidísimo. Si ustedes estuvieron en el primer módulo conmigo o con otro teacher tal vez, yo sentí y creo que mis alumnos también sintieron que se fue, puff. De la nada era como íbamos empezando y ya se había acabado el curso. Entonces, esperemos que lo sientan así. Y, pero que el conocimiento que han adquirido no se vaya así. Sino que se se quede un ratito más con ustedes, ¿ok? So, vamos aquí a pasar la asistencia. Dame un segundo. Primero que todo. Encienden el micrófono cuando vayan a decir presente. Nombre completo. Segundo y cámara encendida a la hora de decir la asistencia. Ok. Ok. Entonces voy a empezar. ¿Cuál es la lista de ustedes? Ok, esta es. ¿Dónde está Wilder de primero? Ok. Present teacher. Oh, espéreme, espéreme, espéreme. Ok. Me ganó, me ganó, me ganó. Tengo que decir su nombre. Ahorita voy. Adrián Ernesto Wilder Cuellar. Present teacher. Ahí, bien. Christopher Giovanni Vides Orellana. No está, ¿verdad? Ok. Voy con el siguiente. Claudia Patricia Rivas Rivera. Present. Bien. Emanuel Fernando Torres Juárez. No. Ok. Evelyn Carolina Saracaya Avilés. No se ha salido. Present teacher. Ok. Vamos con Evelyn Joana Gómez Flores. Espérate pues. Present. ¿A dónde está? Ay. Pero no le veo la cámara, ¿verdad? Quiero ver. Ya la tengo encendida. No la veo. Es que ahora me he conectado desde el celular. No sé qué pasa. No me deja. Va. Vamos a ver si la deja más adelante porque, bueno. Ahora sí. No. No, no la veo. Ok. Bueno, continúo. Intente a ver si se puede arreglar. Evelyn Mariela Romero Guzmán. Present. Tengo a Germán, Germán Mejía Hernández. Present teacher. Present. Herson Rubén Pérez Márquez. Present teacher. Ismael Eliseo Portillo de León. I'm here teacher. Excellent. Jorge Alberto Julio Enríquez. Present teacher. Excellent. Present. Juan Carlos Estrada. Present. Present. María René Salazar Gil. Present. Present. Ahí está bien. Miriam Yvonne Cabezas Miranda. Ahora lo dije bien. Present teacher. El nombre, Miriam. El nombre. Present teacher. No. Completo segundo. Ah, ok. Yes, yes teacher. Ok. Roberto Antonio Morales Hernández. No lo escucho, Roberto. Stay in mute. Present. Ahí está bien. También el nombre, Roberto. Hay que modificarlo. ¿Sabe cómo? Yes. Ok. Por favor, ayúdeme con eso. Roberto Carlos Betancourt. I'm here teacher. Sara Elisa Belloso Hernández. Present. Silvia Michelle Rodríguez Martínez. Present teacher. Judith del Carmen Hernández Larios. Present teacher. Brandy Nathalie Salazar Guadrón. Creo que ya nunca la he tenido. Bueno, una vez creo que la tuve nada más. Jacqueline Aracelis Pineda Canales. I'm here teacher. Bien. Jocelyn Maday Flores Coca. I'm here. Ahí está. Andrea Michelle Argueta García. Present teacher. Present teacher. Gabriela Beatriz Ramírez Díaz. No. Oscar Salvador Arias Palacios. Present teacher. Bien. Ana Cristina Cabrera Escalón. I'm here teacher. Yesenia Carolina Lemus Hernández. Present. Katherine Yesenia Acevedo Ayala. No. Mario Enrique Quintanilla Ruiz. Present teacher. Y Talía Verónica Benítez Estrada. Present teacher. Bien. Very good there. Okay. So, si se unieron después de que pasees la asistencia, me avisan o en la segunda lista se van, ¿verdad? Bien. So, a lo que venimos, el día de hoy dije que trajeran preparado para presentarse. Nada más que vamos a intentar eso mantenerlo un poco breve, ¿verdad? Así rapidito, como esto, esto, my name is, si quieren decir su edad, si no quieren decir su edad, está bien y cuál es su propósito de año nuevo. Pero antes de iniciar, okay, lo que vamos a hacer es la capturita. Así que, camaritas ahí, primera captura, carita de Facebook. Okay. One, a la 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 two, a la one, two, three. Bien, me falta alguien que encienda ahí, bien. Ahí, empiezo. One, two, uy, se le apaga la cámara, Yesenia. Se apaga y se enciende. One, two, three. Ahí está. Qué bonito y qué bonita se ven, ¿verdad? Bueno, vamos a ver aquí, tenemos un segundo, la guardo. A ver, me están cayendo mensajes, probablemente sean de algún alumno que quiera ingresar y no puede. Así que vamos a ver qué pasa. Ah, no, pero no es de ustedes, ahorita es del otro grupo y ahorita estoy aquí. Ahorita no me pueden agarrar el tiempo de ustedes. Bien. Bien, vamos a iniciar y vamos a hacer esa actividad. Primero voy a iniciar yo, ¿verdad? Ustedes ya escribieron ahí, no necesitan que yo presente la slide para que sepan lo que van a decir. Así que voy a iniciar yo. Hi, my name is Diana Sayas. I'm 26 years old. And my goal for this year is to achieve a little bit more things. Como lograr un poder para más de cosas, ¿verdad? That's my goal. No le pido nada al año, como ya les dije. Yo le digo que vaya suavecito. So, vamos a iniciar aquí. Según el orden me aparecen sus cámaras. Y la primera que me aparece es Miriam. Hello, everybody. My name is Miriam Iván Cabezas Miranda. I'm 15 years old. My goal for the new year is to learn and speak full English because I would like to work in a call center. Oh, wow. Yes. Excellent. Me gustó. I like it. Very good. So, now we go with Roberto Carlos. Hi. Good evening. My name is Roberto Betancourt. I'm 37 years old. My goal for the new year is to finish my thesis because I'm studying a PhD. Yeah. Okay. Awesome. Very good. Good job. So, vamos ahora con Ana Cristina. Hello. Good night, everyone. My name is Ana Cristina Cabrera de Palma. I am 48 years old. I am 48 years old. And my goal for this year is to learn English more. So, that's more. So, so. Okay. 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 Very good. To learn a little bit more English. Very good. Vamos con Judith del Carmen. Hello. My name is Judith Hernandez. I am 28 years old. My goal for this year is to learn English. Okay. Espérenme un momentito. ¿Por qué no puedo? A ver. Claudia Patricia Rivas Rivera. Me está compartiendo su pantalla en este momento. Okay. Ahí ya la dejó de compartir. Bien. Vamos con Thalia. I am 26 years old. My goal for the new year is to swim like a dolphin. Swim like a dolphin. Okay. Okay. Very good. Excellent. Vamos con Germán. Good night teacher. Good evening. Hi. My name is Germán Mejía Hernández. My purpose for this year is to have good hair. Finish the English model well and have a go. And the other is to have good health and healthy. And I am young old, 49. And I'm 49 years old. Okay. I am 49. So, it says 49 years old. j, 40, 41, yeah. Okay. Your goal is to have good health? A good health? Yeah? That's what it is? yes okay okay very good vamos con evelyn mariela good evening my name is mariela romero i am 28 years old i am a logistic engineer and my goal for the new year is to start a master's degree in finance wow impressive very good evelyn mariela let's go with oscar salvador good evening hello my name is oscar salvador arias palacios i am 30 years old my goal for new years is to learn english and very and stay very good health okay very good thank you oscar let's go with jocelyn madai hello good evening good evening my name is jocelyn madai flores coca i am 22 years old my goal for the new year is to improve my english get more fluency and learn new vocabulary great disculpe disculpe su nombre es madai yes ah lo he estado pronunciando totalmente incorrect jocelyn madai javi la tilde perdón vamos con ismael eliseo good evening hello my name is ismael portillo i'm 31 years old my goals for the new year is to learn english and travel and travel to the usa to the usa okay very good thank you ismael let's go with jorge alberto que lo veo ahí bien emocionado y a ratos aplaudiéndoles a todos diciéndoles que sí eso good night hello everybody good evening okay good evening sorry good evening everybody so my name is jule enriquez everybody calls me only jule so uh i am 26 years old and my my goals for this year is i am studying marketing so i want to finish my last grade with the perfect grades uh get married and get to a better job wow many goals for the year cuantos cuantos este propósito tienes por este año i'm impressed like finish imagínese se va a graduar se va a casar se va que más quiere aprender inglés que like a lot very good but that's okay que este sea su año ojalá silvia michelle hello my name is silvia michelle i am 20 years old uh my goal for the new year is learning english is to learn english is to learn english okay silvia dice voy simple a paso fijo y seguro verdad very good silvia let's go with maria renee hello good night good evening my name is maria i am 22 years old my goal this year is to learn english and learn more about my work okay very good thank you maria is it rené verdad renee yes maria renee okay very good very good hello my name is juan carlos estrada i am 35 years old my goal for the new year is to learn learning and match english and finish yours and healthy okay that's a good goal very good juan carlos let's go with jacqueline aracelis uh good evening hello my name is jacqueline aracelis pineda i am 29 years old i live in carmen and my goal for the new year is to save money and eat healthy it's healthy yeah that that should be a good okay yeah okay yeah very good thank you jacqueline awesome so much very good um let's go with jerson ruben uh good evening good evening everybody good evening my name is jerson perez i am 26 years old i live in plan de renderos and my goal for the new year's is buy a car buy a car wow yeah that's a really good yeah very good que también sea su año very good vamos con ay ya se me movieron todos iban ordenaditos y me desaparecieron a ver ellos ya pasaron ya pasaron vamos con Evelyn Johanna hello everybody good evening my name is Johanna Gomez I'm 27 years old I am biomedical engineer and I work at a university and my goal here is to travel to Canada to travel to Canada wow that's that's really impressive yo sé que me lo dijo ya la clase el perdón el módulo pasado pero siempre me impresiona de que es mayor que yo para empezar y de su carrera very good very good Johanna let's go with Andrea Michelle o ya pasó no verdad no 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 pasó um good evening hello my name is Andrea Arqueta I am just old 23 I'm 23 years old 23 my goal for the new year's is I want to correct my old business no estoy segura cómo pronunciarlo you want to create your own business yes oh ok very good yes I would like that ese también es un gran gran una gran meta very good Andrea pero también que sea su año hopefully let's go with adrián Ernesto hello everybody good evening my name is adrián Ernesto I'm 29 years old my goal for the new year is to learn english and stay healthy yeah very good very good eso son también como la otra compañera a paso firme saludable y aprender inglés ahí vamos very good adrián vamos con roberto antonio hello my name is roberto morales I'm 25 25 years and my goal for this year is learn more english and past the 6th year of university what are you studying what are you studying I'm studying doctorado en medicina wow impressive very good creo que lo podía decir por su foto de perfil pero yes quería preguntarle very good very good so let's go with gabriela beatriz ay no le oigo gabriela algo le estará tapando la bocina porque le escucho allá lejos aurora sí ara sí orá sí ahora sí ¿yo ahora sí? D seguridad la bocina yes I am my name is Beatriz I am 20 years Europe I am 20 years old and my goals para el New Year es que me gustaría hacer un trabajo, me gustaría hacer un nuevo instrumento llamado la guitarra o la piano, y el último, pero no menos, me gustaría terminar el año con un buen grado en la universidad. ¿Qué estás estudiando? ¿Qué estás estudiando en la universidad? ¿Qué estás estudiando? Pedagogía. 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 Okay, so you are going to be? Sí. Okay, a pedagoga, yeah, that's okay. Okay, very good, thank you, Gabriela, Beatriz, creo que le dice, ¿verdad? Okay, very good, thank you. Let's go with, no sé si pueden participar Evelyn Carolina o no pueden participar. Creo que tenía problemas con conexión. Bueno, vamos con Sara Elisa. ¿Me escucha? No. Creo que tenía, por eso había dejado de último, tenían problemas ahí con el internet. Okay, bien. Bueno, Sara, sí, Sara la veo, pero no la escucho. ¿Usted me escucha, Sara? Hola, Sara. Ustedes me escuchan, guys. Sí, ¿verdad? Yes, Sara. Yes, yes, yes. Okay. Sara se me queda viendo bien seria, sí, pero no me dice algo. Sara, ¿está ahí? Oh. Hello. Yo creo que el internet. El internet. Okay, bueno. Cuando cierre el internet, vamos a ver si podemos hablar con ella un ratito, ¿verdad? Okay, very good. So, uh, bien. Vamos a iniciar. No sé si me hizo falta alguien. Si no le mencioné, no se sienta que yo le estoy como dejando de último, sino que es que simplemente se me movieron todos cuando iba pasando. Entonces, ya no me quedó igual. So, let's go and dígame, ¿si alguien se me quedó? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Todos participaron? Yes. Okay, very good. So, now, guys, I have two topics for you, dos temas, that are not that difficult because they are more about vocabulary. Today we're going to be... Yeah, el internet. So, today we're going to be practicing a little bit more about vocabulary. And we are going to be practicing vocabulary about schedules. ¿Saben que es un schedule? Nope. Yes. Esa agenda. Okay. So, how busy you are in the day, what do you do in a day? So, those things are the things that we're going to be talking about today, okay? So, for example, you're going to tell me what you do in the morning, in the afternoon, at night, what things you do. And the second topic that we're going to be learning today is places in the house. What places do we have in the house? Los lugares que tenemos in the house. So, for example, the kitchen, my bedroom, the living room, the bathroom, and all those stuff, right? Okay. It's easy, but we're going to be practicing that. Son fáciles ambos temas, pero esenciales, como no se imaginan. So, right now I'm going to share my screen for you guys. So, the first thing to do, you know, is to read the date. And this is the date for today. And la persona que me va a ayudar es... A ver. Silvia, Michelle. 30, January 28, 20, 21. Okay. Very good. Thank you, Silvia. That will be Thursday. Hagamos esa pronunciación de la TH. Todos, ¿verdad? Thursday. Thursday. January 28, 2021. Or 2021, como lo dijo Silvia. Okay. Very good. Siempre recuerden que esta TH al final se llama como un TH. 28. 28. Okay. So, vamos a estar finalizando la section one. And we're going to be starting the section two. The two topics that we're going to be looking at today are 1.12, reading what's your schedule like. Okay. And the 2.1, vocabulary house and apartment. So, for example, if you don't live in a house, you live in an apartment. Que es muy raro en El Salvador. Yo me do cuenta que es muy raro en El Salvador. Que alguien vive en un apartamento. Si hay. Porque, pues, yo he visto apartamentos. Pero es bastante raro. So, if you live in an apartment. Si vive en un apartamento. Dejenme saber. Dime. Yo si vivo en un apartamento. Okay. So, vamos con la primera. Que es my schedule. Okay. So, in here we have some words and illustrations. Okay. So, algunas palabras, pero también de vocabulary, pero con ilustración. You have the pictures right there. So, the first one that we have is wake up. Wake up. So, basically, eso significa que? ¿Cuál es la diferencia entre wake up y get up? Get up es levantarse. Ajá. Y wake up. Despertar y levantarse. Despertar. Wake up. Wake up. Despertar. Get up. Levantarse. Okay. So, for example, I wake up at. I don't know. Digamos que se despiertan a las 6. Pero pausan la alarma media hora más y se despiertan hasta las 6.30. Right? Se levantan hasta las 6.30. Y están pausando alarmas. That's a thing. Then we have take a shower. Take a shower. Then we have get dressed. No digan get dressed. Dressed no existe. It doesn't exist. It's get dressed. Esa idea al final van a pronunciar como una t. 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 Get dressed. Get dressed. Siguiente tenemos. Come here. Come here. Have breakfast. Have breakfast. Go to work. Go to work. O si quieren hablarlo así súper americano van a decir go to work. Go to work. Lo unen dicen go to work. Have lunch. Cook dinner. Have dinner. Watch TV. Go to bed. 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 Vamos a agregar at Para hablar de horas So I wake up at Y me dicen la hora So for example I wake up at 6 am I wake up at 10 am I wake up at 9 am En mi caso Yo me levanto como a las 9 Creo que a las 9 A veces a las 10 But not because I'm lazy Porque está así súper perezosa It's because I work too late Por el trabajo Si usted se va a dormir a las 2 Obviamente se va a despertar Como a las 10 de la mañana Y si trabaja temprano Pues se tiene que dormir temprano A menos que usted duerma 4 horas Buena suerte Then we have Get up I get up at At Se escribe at At es para decir la hora I wake up at I take a shower at I get dressed at La otra es I comb my hair Porque ustedes están hablando De su pelo Y también los posesivos Lo veíamos en el módulo anterior I comb my hair Que ahora se peina Y si no se peina Y solo se Vámonos pues Que el bus me peine Que el airecito del bus sea todo I have breakfast at I go to work at I have lunch at Y solo me quedo hasta at Porque las horas las van a agregar ustedes Según ustedes es que van a hacer sus horas Ok Entonces quiero que en este momento Todas y todos Estén haciendo su schedule Su schedule De lo que tienen que hacer a diario Ok Si usted no va a trabajo Porque no tiene trabajo en este momento Que puede ser el caso Simplemente diga como I clean the house at Que es uno de los trabajos más grandes Yo lo considero Limpiar la casa Y por un trabajo que a uno no le pagan Perdón Solo la satisfacción De que está limpito ¿No está haciendo viento ahí por donde ustedes viven? ¿No? Yes, sir Yes, sir Y van a creer que yo me eché Toda la tarde barriendo mi patio Porque es grande Y Después empieza el viento Y si ustedes van afuera Como que ¿Quién barrió aquí? Nadie Por eso les digo Es un trabajo Lo de la casa Que se deshace todos los días Hola, teacher Hello Excuse me Hasta aquí llego con la clase Porque hasta aquí llega mi batería de teléfono Oh Ok, Claudia Lo siento But thank you for being here Gracias por estar aquí Bye Bye Yeah, a veces son situaciones Que se nos escapan de las manos ¿Verdad? Así es el programa Y gracias que ya pudo estar un momento Con nosotros Ok So estamos trabajando en eso Si quieren Esto si quieren Me lo mandan al chat O si quieren no Lo que pasa es que después con esto Vamos a tener una actividad Entonces les tiene que quedar a ustedes Porque después vamos a hacer una actividad con eso De hablarlo ¿Verdad? No de escribirlo ¿Alguien me preguntaba algo? Creo ¿No? No No de escribirlo No de escribirlo Si me lo mandaron al chat aquí, siempre intenten que les quede a ustedes también, porque lo van a necesitar. Germán, estamos haciendo esto con oraciones de sus horas, ¿ok? Con oraciones de sus horas, significa como I wake up, a todos les va a agregar el sujeto al inicio I, como yo, I, y después at, y la hora que usted hace eso. So, for example, en el primero para mí sería, ahora voy a escribir aquí, en este chat acá, 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 I wake up at 9am, ¿ok? Yo pongo esta hora porque es en mi caso, en el caso de ustedes va a ser diferente, ponen otra hora. Ahora, quieren escribir la siguiente, y dice, I get up at, I don't know, 9.30. Digamos que puse la alarma. Then, I take a shower at, y a qué hora me baño, y a qué hora me cambio, y a qué hora, ok, todo eso. Eso es lo que están haciendo ustedes ahorita. Agregando esto, básicamente, que es el subject, y el at, para decir la hora. Y yo tengo una pregunta, ¿en ese tipo de oraciones que se puede ocupar el o'clock? O'clock es cuando es en punto. Como, I wake up at 9 o'clock. Yes. Ok, gracias. Espérenme, vamos a tomar otra capturita, para que nos veamos bien guapos y guapas. Ok, empiezo, a la one, camaritas ahí, todos bien bonitos. A la one, a la two, a la one, two, three. Vean la cámara por aquí. Ahí está, ahí está. Teacher, y para referirse a después del mediodía, solamente tiene que ser p.m., o hay alguna otra forma de decirlo? Después del mediodía siempre es p.m. Ajá, pero ¿cómo, para decirlo, por ejemplo, la una p.m. es one p.m.? Siempre, así nada más. Yeah, one p.m. Ok. Están, ya está. Ok, cuando hayan terminado me ponen un thumbs up o me pueden hacer una señal ahí para que yo sepa que ya terminaron. Recuerden que les tiene que quedar a ustedes porque la siguiente actividad que vamos a hacer lo amerita. Ok, tienen un minutito más. ¿Es necesario colocarlo en el chat? No, 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 no. Les tiene que quedar a ustedes. De hecho, si lo tienen en el chat tienen que tener una copia para ustedes porque lo van a necesitar. ¿Qué? Diga. I don't remember. How do you say cinco y treinta? For example. La forma complicada o la forma fácil? Pod. La forma fácil sería 530. Ah, ok. 5, 5, 20. Y si quiere la forma complicada es half past 5. Ah, half past 5. Yes, teacher. Thank you. Yeah, you're welcome. And, and, five, ok, ten, ten, four, six. Yes, yes. ¿Cómo? 10? 10 para las seis. I don't remember, teacher. Oh, 10 to six. 5, 50, 5, 50 o 10 para las seis. 10 para las seis. 10 to six. Ajá, 10 to six. Thank you, teacher. Yeah. Ese fue uno de los temas que más refuerzos le hice, si se acuerdan. Ok, vamos a la siguiente actividad porque ya se me está acabando el tiempo. Así que si ya terminaron, bien. Y si no, ya vamos a ir a improv. Improvisar esto. Si no, ahí tengan su capturita con esto y dicen, I wake up at. Y ahí van diciendo las horas, I take a shower at. I get dressed at. I got my hair. Blah, 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 blah. Ok. So voy a mandarles en grupos a que vayan ahorita a decir sus schedules. ¿Qué hacen? Las horas a las que lo hacen. Ok. Van a tomar turnos, pero van a hacer la pregunta. What is your schedule like? Este van a hacer esta pregunta para la persona que les vaya a decir sus schedules. Miren. What's your schedule like? ¿Cómo es tu agenda? ¿Cómo está tu horario? What's your schedule like? Se le va a preguntar. Digamos, me meto con un grupo donde está Roberto Carlos y donde está Thalía. Yo le pregunto a Roberto. Roberto, what's your schedule like? Y él me empieza a decir, ah, tarara, 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 I wake up, I get up, bla, bla, bla. Luego le dice Roberto a Thalía. Thalía, what's your schedule like? Y ella le dice, ah, mi horario es así, esa, bla, bla, bla. Y luego Thalía me pregunta a mí, porque a mí nadie me ha preguntado. Ok. Todos tienen que tener la oportunidad de hacer la pregunta y de responderla. So, let's go to work in the breakout rooms. Van a quedar varios. Ok. Los breakout rooms van a quedar de varios, de tres o de cuatro. Ok. 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 Únanse ahí, por favor. Germán, Gabriela. Bueno. Ana Cristina, what's your schedule like? Ana Cristina, I wake up at 5 o'clock and I get up at 5.30. I take a shower at 7 p.m. and I don't have a time for to watch TV. I go to bed at 10 or 11 p.m. Ana Cristina, do you hear me? Ana Cristina, yes. Ana Cristina, yes, I can. Ana Cristina, okay. Ana Cristina, and what's your schedule like? Ana Cristina, and then I wake up again, Aron. Okay, where my schedule is. I wake up at 8 o'clock a.m. Take a shower at 8.10 a.m. I get dressed at 8.30 a.m. I check my email at 8.40 a.m. I have a breakfast at 9 a.m. I start to work at 9.30 a.m. I have lunch at 9.30 a.m. I cut my hair at 10 a.m. I go to work at 10 a.m. I have lunch at 1.00 a.m. I cook diner at 6.00 a.m. I have diner at 7.00 a.m. Dinner. I have dinner at 7.00 a.m. I study at 8.00 a.m. What's your schedule like? I wake up at 7 o'clock a.m. I get up at 6.45 a.m. I take a shower at 6.20 a.m. I get dressed at 10 a.m. I have breakfast at 7.30 a.m. I go to work at 7.45 a.m. I have lunch at 1.00 a.m. I cook my dinner at 7.00 a.m. 7 o'clock a.m. I have dinner at 7.30 a.m. I go to bed at 7.30 a.m. Yes. Terminamos todo. Ya estuvo. Hello. Hello. Ya volvimos. Voy a pasar asistencia porque no voy a hacer que se nos coma, no nos coma, perdón, el tiempo para la siguiente actividad igual. Primero la asistencia y luego les explico. Vamos a tomar creo que un minuto de lo que me toca en la siguiente clase, pero bueno. Vamos. Paso a la siguiente asistencia. Saben cámaras encendidas a la hora de responder y vamos a ver si se incorporó alguien. Adrián Ernesto Weiler-Cueyer. I'm here, teacher. Christopher Giovanni Vides-Orellana. No, ¿verdad? Claudia Patricia Rivas Rivera. Es la que tuvo problemas con internet. Emanuel Fernando Torres Juárez. No. Evelyn Carolina Saracaya Viles. Present. Thank you. Evelyn Joana Gómez Flores. Present. Evelyn Mariela Romero Guzmán. Present. Evelyn, perdón, ya no, ya me quedé. Germán Mejía Hernández. Present teacher. Gerson Rubén Pérez Márquez. Present teacher. Ismael Eliseo Portillo de León. I'm here, teacher. Jorge Alberto Jule Enríquez. Present. Present teacher. Juan Carlos Estrada. Present teacher. María René Salazar Gil. Present. Miriam Yvonne Cabeza Miranda. Present teacher. ¿Tiene problema de escucharme, Miriam? No, we have connection problem and the exercise. Oh, tuvieron problemas. Okay, bien, bien, bien. Gracias por avisarme. Roberto Antonio Morales Hernández. Present teacher. Roberto Carlos Betancourt. Here, teacher. Sara Elisa Belloso Hernández. Sara Elisa Belloso Hernández. ¿Está Sara Elisa? No? Okay. Silvia Michelle Rodríguez Martínez. Present teacher. Judith Del Carmen Hernández Larios. Present. Brandi Nathalie Salazar Guadrón. Jacqueline Araceli Spineda Canales. I'm here, teacher. Are you here? Ay, ya lo vi, ya lo vi, ya lo vi. Jocelyn Maday, Maday, Jocelyn Maday, Flores Coca. I'm here. Ahora sí, Maday. Andrea Michelle Largueta García. Present teacher. Gabriela Beatriz Ramírez Díaz. Present. Very good. Dame un segundo. Luego tengo Oscar Salvador Arias Palacio. Present teacher. Ana Cristina Cabrera Escalón. Present teacher. Yesenia Carolina Lemus Hernández. Gabriela Escalón. Yesenia Carolina Lemus Hernández. No. Catherine Yesenia Cebedo Ayala. No está, creo. Mario Enrique Quintanilla Ruiz. Present teacher. Y Thalia Verónica Benítez Estrada. Present teacher. Ana Cristina, ¿dije mal su nombre o estamos equivocados en los apellidos? Es que, no, ese es mi apellido, pero yo aparezco en mi DUI, como de palma. Por eso me llamó la atención que Cabrera Escalón es mi apellido de soltera. No sé, creo que yo no lo hubiera. Vale, vamos a poner aquí el de las 8 pm. Ok, gracias por decirme. Llame a todos ya. Ok, bien, perfecto. Ah, Sara me acabo de contestar que la señal está mala, que por eso no me contesto. Bien, guys. So, vamos a lo último, porque esta es la actividad con la que vamos a entrar mañana, ya que el tiempo nos comió el día de hoy, vean. Tenemos extra vocabulario. I have an appointment. Les iba a explicar esto. ¿Cuál es tu horario? Esta pregunta va a explicar. What's your schedule like? Luego tenemos, I have an appointment. Eso significa tengo una cita. Puede ser una cita médica, puede ser una cita de negocios o algo. I have an appointment. Ok. Luego pueden decir, I have a meeting at. Tengo una reunión a las at. I have a meeting at. I have an appointment at. A ver, ¿alguien sabe por qué aquí tenemos en y por qué aquí tenemos a? Por la vocal. Por la vocal. Porque cuando hay una vowel necesitamos el en. Very good. So, in the morning. Esto es como decimos los tiempos en inglés. Solo para que lo vean. Decimos in the morning, en la mañana. Decimos at noon, en la mediodía. No decimos in the noon. Decimos at noon. Lo decimos in the afternoon. En la tarde. At night. En la noche. No decimos in the night I go. No, es at night. At night. Y lo que tenemos abajo que dice at, es para decir las tiga. Sorry, but what is the difference with in and at? It's almost the same. Es casi lo mismo. Solo que en inglés no utilizan como nosotros en español. En la mañana, en la noche, en la tarde, en la mediodía. Sino que en inglés consideran que el tiempo de noon es at y el tiempo de night es at. Simplemente hay que aprenderlo así. ¿Ok, Jorge? Yes, that's how they use it. Ok, so in the morning, at noon, in the afternoon, at night. Y at, para todas las horas. Para todas las horas utilizamos at. At 1pm. At 12 o'clock. At, I don't know. Y así van. Ok. Y les voy a explicar esto. Vale, miren. Si pueden tomar en captura o algo. Vamos a hacer esta actividad al regresar. Bueno, al regresar el lunes, ¿verdad? Sí, al regresar el lunes. ¿Qué vamos a hacer en esta actividad, guys? In this activity, what you will have to do is to draw your house. Háganse arquitectos, háganse ingenieros, háganse yo no sé, ¿verdad? Vamos a hacer esto, miren. Les voy a mostrar algo así. Ok, vamos a hacer esto. Vamos a hacer aquí una línea así. Vamos a decir, vaya, miren, teacher, esta es mi casa. Sí, es mi casa. Aquí, dentro de mi casa, está un cuarto. Entonces, este es mi cuarto. My bedroom. And then, we have a bathroom. And then, miren, aquí está el cuarto de los niños. O si ustedes son los niños, el cuarto de mis papás. Then, miren aquí, teacher, this is the, 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 este espacio que está aquí, teacher, como usted no es arquitecta, le salió bien feo. Aquí, aquí vamos a poner esto así, ¿verdad? Así. A ustedes van ahí lo que van haciendo, ¿verdad? ¿Me entienden? El cuarto, el cuarto, el baño, que la sala está por aquí, teacher, que la sala está por allá, teacher, y así. Me van a decir, lo que quiero es que me vayan dibujando su casa al modo que es y me vayan poniendo nombres. Entonces, pueden hacerlo aquí, en Zoom, como esto que les estoy explicando acá, o pueden hacerlo desde un dibujo de paint, o lo que sea. Si lo quieren hacer en un dibujo así en su cuaderno, háganlo, y me van a compartir la pantalla. Lo que quiero es que me expliquen cómo está distribuida su casa con los nombres en inglés. ¿Queda claro eso? A ver, solo tomo una última captura. Camaritas encendidas, bien bonitos y bonitas. Ok, let's go. One, two, three. Ahí está. Ya van a salir expertos en ese tema ustedes, ¿verdad? Ya le dije. Ok, guys, so I have to go running to the next class. Tengo que irme corriendo a la siguiente clase. Eso sería todo por hoy. Nos vemos mañana, no, mañana, no. See you on Monday. Yeah, see you on Monday. Nos vemos hasta el Monday, ¿ok? Good night. Thank you. Good night. Have a good night. Good night. I can teach her.